Ya son tantas noches sin dormir, pensando en tu vida, pensando en la mía, pensando en los días que tal vez no volverán, tiempos tan felices al empezar, esta locura que ahora es tortura, pensando que nunca volverás a mis brazos. Me enseñaste un día tu querer, sin pensar me acostumbré a tu mundo de caricias, me entregaste toda tu pasión y tu cuerpo de mujer, fue mi lecho de ayer. Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. Te quiero a ti. Es difícil olvidar que tú, es difícil. Fuiste la primera, muriendo mi infancia, terminando mi inocencia y el amante ser. Me enseñaste un día tu querer, sin pensar me acostumbré a tu mundo de caricias, me entregaste toda tu pasión y tu cuerpo de mujer, fue mi lecho de ayer. Me enseñaste un día tu querer, sin pensar me acostumbré, te quiero a ti, te quiero a ti. A tu mundo de caricias. Me enseñaste un día tu querer, sin pensar me acostumbré, a tu mundo de caricias, me entregaste toda tu pasión y tu cuerpo de mujer, fue mi lecho de ayer. Me enseñaste un día tu querer. Me enseñaste un día tu querer, sin pensar me acostumbré, a tu mundo de caricias, me entregaste toda tu pasión y tu cuerpo de mujer, fue mi lecho de ayer. Me enseñaste un día tu querer, sin pensar me acostumbré, a tu mundo de caricias.